Hola, soy Neus, vengo de la Piña Bética y llevo 10 años bailando. Hola, soy Iván, vengo de la Casa de Andalucía de Tarragón y Provincia. Hola, yo soy Conchi y vengo de la Asociación de Sueño Andaluz de CUNY. Soy Ana Martínez, vengo del Centro Cultural Raíces de Viladecans. Soy Mónica Avilés, vengo de la Asociación Cultural Andaluza Zona Olé de Girona, de Sal. Hola, soy Isma de Manuel de Falla. Hemos hecho una gran familia y hemos aprendido muchísimo. Bueno, para mí el flamenco integra ha sido una experiencia nueva y aprender no tan solo de Raquel, sino de cada uno de los compañeros y cada uno tiene algo especial que, aunque no nos conocemos, nos ha unido a todos. Siete personas maravillosas para siempre y espero compartir muchas experiencias más. Pues ha sido una experiencia muy bonita y además inolvidable. He conocido personas fantásticas, hemos hecho un grupo espectacular. Todos somos diferentes, todos hemos venido a lo mismo, hemos aprendido muchísimas cosas y la maestra impresionante, sin palabras. Para mí flamenco integra ha sido una experiencia muy buena. El aprender nuevas técnicas, siempre se aprende. En el mundo del flamenco siempre, siempre, siempre se tiene que aprender. Nunca se puede quedar una persona estancada. O sea, siempre necesitas más. Estamos viviendo una experiencia maravillosa con una gran artista, también personalmente es encantadora. Y bueno, hemos hecho muchísimas cosas, aparte de aprender muchísimo, hemos visto muchas cosas bonitas y hemos vivido una experiencia preciosa con los compañeros. A la Federación, millones de gracias, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Y sobre todo, bueno, pues ahora mismo dar las gracias por este gran proyecto que tanto como Raquel como la Federación están empezando, ¿no? Y yo creo que esto debería continuar, sobre todo, si no cada año, pues más a menudo o cada año. Pues sí, yo a la Federación se lo agradezco que se haya acordado de mí muchísimo. Pues le quería dar las gracias a la Federación, porque yo creo que ninguno de nosotros vamos a olvidar esta experiencia jamás. Nada, un abrazo para todos. Y bueno, gracias a la Federación por darme esta oportunidad y de conocer a gente nueva y sobre todo de introducir más el flamenco en Cataluña. Sobre todo quiero agradecer a la Federación por haber contado conmigo y con mi asociación para poder participar en este gran proyecto. Y bueno, espero y deseo que se repita, si no es con nosotros, con otras asociaciones y otras entidades, porque de verdad que es una experiencia maravillosa. Y Raquel de Luna me la llevo en mi corazón, porque aparte de ser una gran profesional, es una gran persona y tiene un corazón que no le cabe en el pecho. También quería agradecerle a Yolanda Buga por haber iniciado todo este gran proyecto, que es alucinante. Un beso, Yolanda.